como creador de contenido el feedback con mi audiencia es muy importante es por eso que siempre leo sus comentarios y por supuesto que los toman cuenta debido que esto se convirtió en una subsaga de la serie de los media ahora ustedes me dejan sus casos a comentar usando el hashtag tony los media así que agarrar tu tacita y nada con lo que quieras porque le echaremos un vistazo a los media enviada por el público parte 2 dublaje latino clover way de kamen rider cuba perdido parcialmente encontrado clover way inc fue una filial distribuidora de toy animation y su filial de otras compañías japonesas para américa esta tenía sede en los ángeles dicha compañía distribuye animación japonés adaptada latinoamérica tanto a canales de aire como a señales de cable hispanohablante en 2007 cesó sus actividades gracias a que todo y animation reportó pérdida con esta compañía y se tomó la decisión de crear su propia filial distribuidora sellando el destino de ésta en su haber se encuentran muchos doblajes perdidos también rider cuba fue la décima parte de la saga kamen rider que pertenecen al género toxato emitida entre los 2000 y 2001 se incluía ciertas novedades como el uso de formato 16 9 con estilo de letterbox este live action cuenta con dos doblajes uno de méxico hecho para streaming y el doblaje venezolano hecho medias por clover way ya que de 49 episodios sólo se llegaron a emitir 25 para el canal etc tv en chile en 2007 la distribución de ese doblaje cesó gracias al cierre de la compañía ese mismo año probablemente así que quizá en algún momento existió la serie completamente doblada con el elenco venezolano el blog llamado super sentai tenía la mayor parte de estos episodios pero los perdieron por problemas con una de sus computadores y actualmente sólo conservan 11 episodios con este doblaje cuando tenía 8 años casi me pierdo durante un paseo a la montaña en la purna de nepal doblaje latino clover way de mi hermos y van perdido parcialmente encontrado este es un peculiar anime que nos narra la historia de cae de minan que está enamorada de un muchacho y recibe un muros de esta animación también pasó por el estudio clover way quienes únicamente es doblaron en méxico la primera temporada de 4 para cartoon network latinoamérica y ésta fue emitida entre 2005 y 2006 siendo que la serie fue emitida originalmente en 2002 debido a que esta serie fue muy infravalorada en sus tiempos de emisión el doblaje se hallaba completamente perdido no fue hasta que el youtuber varo de super varo blog tuvo la idea de buscar dicha serie en español por allá del 2016 hasta el presente la búsqueda de varo llegó a muchas personas y la mayor parte de la serie con ese doblaje se ha encontrado quedando cuatro episodios faltantes de 52 pero qué está pasando doblaje latino clover way de cybercat cura chan perdido parcialmente encontrado cura chan es un aspirante a vigilante que cuida de sus sueños ancianos éste salió en una revista japonesa llamada bombón por allá de 1997 gracias al arrollador éxito que tuvieron sus aventuras consiguió una adaptación a anime que para latinoamérica contó con la adaptación de clover way este es un caso más extraño que los anteriores la serie contó con 66 episodios pero tuvo una transmisión irregular ya que fue emitida primero en méxico por canal 5 pero sólo se entrenaron 13 episodios luego rondó por toda latinoamérica pasando por colombia chile bolivia perú entre otros países siendo la transmisión más reciente en 2017 en perú no se sabe por qué la emisión tan desordenada de esta serie y solamente se pueden encontrar nueve episodios con este raro doblaje en línea hola te regresaré con tu papá doblajes de kikoriki y kikoriki pink o perdido parcialmente encontrado sería animado infantil rusa de 2004 cuya traducción del título original sería bolitas divertidas en la que se trata el tema de la amistad y el apoyo entre los mismos personajes el show consiguió cierto reconocimiento internacional gracias a sus múltiples doblajes para latinoamérica se emitió en argentina y uruguay y se encuentra actualmente en sitios streaming pero nadie ha compartido toda la serie completa aún también tuvo un doblaje al inglés americano de la mano de four kids que se encuentra perdido y con respeto a su espino kikoriki pink o se sabe que también hay múltiples doblajes de éste que están perdidos actualmente el usuario en so the grid war subió 21 episodios de kikoriki y 65 episodios de kikoriki pink o a una carpeta de drive doblajes internacionales de running man animation perdido parcialmente encontrado esta serie coreana basada en el reality de variedad llamada running man presenta una premisa de juegos competitivos pero a diferencia de la versión original los personajes de éstas son animales antropomórficos contando con dos temporadas y una popularidad extensa en asia el show llegó a muchos países más con doblaje entre ellos en inglés estadounidense el cual se emitió por cartoon network asia únicamente la primera temporada más se sabe que estos doblajes están confirmados pero parcialmente perdidos y aquí algunos más con existencia no confirmada película perdida de kral sakir completamente perdida película basada en la serie turca llamada kral sakir o en español rey sakir que se emitió por cartoon network de turquía el show contó con cierta popularidad lo que le otorgó una película llamada rey sakir reciclaje la cual trataría sobre que la tierra sufre de amontonamiento de basura por lo cual ésta es arrojada al espacio pero cae en otros planetas entonces los aliens se enojarían e invadiría en la tierra a diferencia del estilo original 2d de la serie ésta contaría con un nuevo estilo en completo 3d y 6g y todo esto fue dado a conocer en 2020 por el mismo creador de la serie seguido a lo que se mostraron imágenes en twitter y un libro de la misma sin embargo la película no se emitió y de hecho se pasó de largo a la película 2 de la franquicia más allá de algunas imágenes y algunas confirmaciones de voces y pequeños clips sin terminar no se sabe que fue de ésta como curiosidad al parecer la serie estaba en netflix pero ya no se encuentra disponible doblaje inglés y polaco de la rosa de guadalupe perdido parcialmente encontrado esta investigación pertenece por completo al usuario crack long 456 más yo agregaré visuales y algunas cosas ya todos sabemos lo que es la rosa de guadalupe no problema x viene persona y le reza la virgencita aparece una flor los problemas se resuelven como por arte de magia haciendo cambiar de parecer a la gente forzosamente lo que técnicamente interviene con el supuesto libre albedrío que dios da pero televisión problema resuelto viento fin básicamente todos los episodios de la rosa de guadalupe son lo mismo pero no estamos aquí para hablar de eso al menos no por ahora los hablajes de la rosa de guadalupe son reales para el idioma inglés curiosamente no se emitió en eeuu o al menos no que se tenga constancia pero si se emitió completamente doblada en kenya citizen tv un canal de kenya país donde se habla inglés y su ágil mientras que para polonia se emitió por tcr de ese país encontré una página de twitter en árabe que creo que ficha una novela con el mismo nombre polaco hasta 2017 siendo este un producto tan popular no dudo que existan más doblajes que no conocemos ya sean legales o ilegales cortos originales de villanos completamente perdido villanos es una serie de animación coproducida por cartón network para su canal de youtube hace poco esa serie se hizo una serie oficial para el canal más los cortos que fueron creados años antes de que cartón network tuviera la serie se hallan completamente perdidos ya que no se encuentran en el sitio original de internet en el que estaban doblaje latino de boister el chico ostra perdido parcialmente encontrado boister el chico ostra narra la historia de un chico humanoide y su hermano esa serie era emitida en disney xd con doblaje latino más por alguna razón a pesar de su popularidad el doblaje se encuentra partido más allá de varios clips subidos a youtube y grabados con un celular doblaje latino de el rey de la lucha libre encontrado película del 2000 basada en la wcw que se estrelló en taquilla recaudando la mitad de su presupuesto inicial que cuenta la historia de cine y gordy dos amigos que buscaban devolverle la corona que le fue injustamente arrebatada al ex campeón jimmy kings la película contó con un fuerte marketing por parte de la compañía tanto que recibió un doblaje hecho en venezuela para su emisión en latinoamérica más el doblaje se encontraba en una zona intermitente ya que aparecía y desaparecía hasta que finalmente el usuario mister lucatón se encontró una entrada de 2015 donde estaba la película con su doblaje su vida mega y ya está respaldada con éxito el zorro ladrón encontrado película animada española de 2009 que fue dirigida por el fallecido juan bautiza versate que narra la historia de barriota un solo que vive en una montaña en una comunidad carbonera cerca de escorri con su amigo buitre que vigila todo el debería con una gallina que se enamoró de él y con un alcalde que quiere desalojar a los carboneros de la zona puesto que el zorro es un carbonero a su salida la crítica la dejó como una película incomprensible gracias a esto nunca salió de festivales y transmisiones al azar por televisión debido a esto se encontraba perdida ya que no era respaldada en condiciones más todos los promocionales como trailers y afiches estaban online en noviembre del pasado 2020 el usuario mister lucatón se encontró la película subida por el usuario sus man en un sitio de intercambio p2p a las 13 con ella en conjunto con el usuario melo y sama 99 la subieron amiga donde está preservada finalmente su animal doblaje sumi legal del oro perdido parcialmente encontrado marzo de 2015 new lanca india se hizo una gran gala para el estreno de el horas al parecer esta película no contaba con un doblaje autorizado a la lengua de esta pequeña colonia residencial en india en donde el idioma que se habla se llama sumi esto no les impidió hacer una gran ceremonia donde al parecer estrenaron la película en vivo y regalaron dvds con un doblaje hecho localmente o al menos un doblaje hecho para las canciones como dije antes new lanca es una pequeña pequeña colonia en india y aparecer este evento fue en un sitio bastante humilde llamado dorcas al mini auditorio sólo con niños como espectadores con respecto a dicho doblaje están las canciones en youtube y mucho texto que es imposible de traducir ya que ni el traductor de google cuenta con esta lengua integrada también al final de uno de los vídeos que hay por ahí salen los créditos con los actores de doblaje a modo de backstage más el doblaje completo está perdido contenido eliminado del canal de sonic 93 perdidos parcialmente encontrada este solía ser un canal de youtube sueco de casi 14 mil suscriptores hasta la fecha de su eliminación estaba a cargo de ruth una chica nacida en 1993 y gran fan de sonic entre sus personajes favoritos de la franquicia siempre destacaba silva este canal se dedicaba al mundo de sonic el usuario leía cómics revisaba merch y fanart del personaje aunque era más conocida por su serie llamada sonic rants donde hablaba despectivamente de lo que ella quisiera en especial de usuarios de deviant art su personalidad le trajo serias controversias empezando por el aco un usuario llamado yoshi wiwan a quien se dirigió con términos fuertemente despectivos en un vídeo de una hora de duración junto con su amiga eimi chan por una pequeña polémica debido a los grupos de hate del chip entre aimi sonic como resultado de esto el usuario tuvo que eliminar sus cuentas y desaparecer de internet ya que habían comenzado el rumor de que él era un peo la segunda polémica llegó cuando se metió con una artista desde mi antarca por un fanart para adultos que incluía sonic y shadow así como duras críticas también para quien se metiera con el personaje de silver fue hasta 2018 que una artista desde mi antarca llamada melody sugar plum publicó una lista de por qué silver estaba roto lo que hizo enojar a ruth quien hizo un vídeo rant sobre ella esto llamó la atención de la comunidad rants por lo que el usuario dunce decidió hacer un vídeo respuesta basado en otra crítica hacia ruth ya que el vídeo original había sido eliminado finalmente ruth se sintió culpable y se arrepintió e incluso trabó una fuerte amistad con dunce y quien la ayudó a tratar de limpiar su imagen sin embargo pasado un tiempo llegó a oídos de dunce vil que ruth iba a hacerle un vídeo rants ya que estaba enojada aún con él a pesar de todo y porque le hizo perder a su amiga eimi shan entonces dunce y con el corazón roto por la traición se disculpó y le deseó lo mejor antes de romper lazos con ella ya que no estaba dispuesta a escuchar ni a cambiar de parecer finalmente tras una pequeña polémica borró su canal de youtube en 2020 ya que corría el rumor de que planeaba ser un doc o varios usuarios entre ellos dunce vil aún se siguen recuperando sus vídeos pero muchos de ellos están perdidos beta de shadow el erizo sin censura perdido parcialmente encontrada este es un juego de 2005 para las consolas xbox playstation 2 y gamecube que también nos da como spin off de la franquicia de sony esta vez el sonic team quería hacer una apuesta más madura con el personaje de shadow el juego había conseguido calificación team o sea para mayores de 13 más sega quería que fuera un poquito más leve por lo que le aplicaron censuras para bajar a su calificación entre ellas quitaron la sangre del juego omitieron escenas de fallecimientos y moderaron la palabra dan que vendría siendo como maldición en español todos esos cambios se pueden ver en el gameplay de l3 donde presentaron el juego actualmente en internet no hay ninguna voz de este juego más en cualquier momento podría aparecer una doblaje latino del anime de kirby perdido parcialmente encontrado anime creado por hard laboratorio y nincendo en el que resumiendo y es un bebé que despertaron antes de tiempo en la tierra estará emitido por jetix a eso de 2006 pero cuando pasó por un cambio de estudio de doblaje dejaron de emitirse los episodios con el estudio de doblaje anterior y su horario pasó a la madrugada los episodios estuvieron apareciendo y desapareciendo de manera intermitente en youtube esto por los bloqueos de copyright de nintendo el aporte más fuerte llegaría cuando el usuario mauri tax quien en marzo de 2009 compartiría los episodios del 1 al 52 a excepción de los 32 45 y 46 y el 34 que tenía el audio parcialmente dañado en los consiguió ya que grababa regularmente la serie en su emisión más adelante el usuario de año 88 alb se encargó de organizar todo el material disponible de la serie y actualmente hay 58 episodios de 100 y un especial encontrado vídeo de triaxes auto lesión completamente perdido triaxes o jay era un australiano conocido en youtube y en la comunidad por diseñar excelentes niveles de geometry dash en los que según relataba sus emociones en ellos aunque en su tiempo recibió mucho hate y acusaciones de que en realidad robaba niveles además de que en 2015 mientras pasaba por esta ola de hate se declaró y esto por esos tiempos no era tan bien aceptado y normalizado como lo es hoy en día lo que aumentó la exposición de hate hacia ti axis quien harto de todo grabó un vídeo en el que gráficamente mostraría un intento de quitarse la vida esto en lugar de calmar las aguas las alteró y todos comenzaron a burlarse de ello diciendo que era todo una broma que tomó mal mientras que otros crearon un hashtag para mostrarle su apoyo y que se recupera triaxes al darse cuenta de que nadie lo quería en la comunidad de geometry dash decidió retirarse de ésta creando un canal llamado chai y radicándose al arte pero no pasa mucho hasta que lo descubrieran y toda la ola de hate volviera contra él finalmente eliminó todas sus cuentas y se fue del internet sin dejar rastro y ésta es una historia mucho más extensa y lamentable yo sólo trata de resumir después de leer informarme sólo puedo desearle lo mejor a la usuaria hoy en día vídeos de penelope black perdido parcialmente encontrado bien como suavizar esto penelope black era una compañera de profesión de jordi ella tenía un canal de youtube en el que hacía un boxing de juguetes video blogs entre otras cosas más todos sus vídeos fueron eliminados los vídeos pueden encontrarse fácilmente su mayoría no quizá no ya que no tenían una marca en específico para youtube a buscar su canal sale una empresa de vehículos según el usuario yo no encontré una empresa que se llama así más ésta se llama dj pins simón bolívar el libertador existencia no confirmada no confundir con esta película se dice que existe una película de producción venezolana mexicana acerca de simón bolívar ella por algún punto de 2009 dirigida y escrita por el mexicano enrique chávez esparza y producidas por tranquilo estudio este proyecto se dio a conocer ya que aparece en el portafolio del mismo chávez esparza diciendo que fue su producción y se acredita un estreno que al parecer nadie vio ni recuerda quedando únicamente un póster de la película que de hecho se puede comprar entre los actores acreditados en él sale héctor indiago como bolívar un usuario de los media wiki en español le preguntó sobre el proyecto y dice que no recuerda si fue el trailer o la película lo que hizo más esto no aparece referenciada en ningún currículum ni del estudio ni de los actores mencionados sin mencionar que lo que recuerdan haber doblado o no tampoco puede encontrarse doblaje colombiano original de bolívar el héroe completamente perdido bolívar el héroe o como mejor se la conoce un spin off de los joyos cuenta la historia de simón bolívar pero a menos que la vida real se basa en transiciones rápidas y efectos de sonidos sacados de audio jungle esta fue criticada por lo poco fiel a la realidad que irá su tren ocurrió un 25 de diciembre de 2003 cuando estaba de modo dragon ball z y el anime en general la película trató de tomar esos conceptos y hacer los suyos claramente sin éxito este filme pasó años perdido hasta 2015 cuando el usuario a arisa originalmente la subía a youtube actualmente se encuentra pero resubida por otro usuario respecto al doblaje existen 21 es el mexicano que todos conocemos y el otro es el original de su estreno grabado en colombia por actores de televisión locales debido a la purga que ocurrió tras el estreno y la mala crítica este doblaje se ha perdido ya que la que existe tiene el doblaje mexicano que de hecho es de muy buena calidad comercial peruano de quiromancia la existencia no confirmada la quiromancia es la forma de leer la suerte entre otras cosas siguiendo las líneas de tu mano explicando esto el usuario indica que el canal peruano para americana tv emitió un comercial sobre esto con una temática tétrica mediados de los 90 se dice que se usaba para la promoción de un manual de dichas técnicas actualmente la gente recuerde y reconoce la música empleada que puede encontrarse en youtube por lo que no podríamos decir si el comercial existe o no ya que quizá podría estarse confundiendo el recuerdo colectivo algo así como una especie de efecto mandel ya que si no hay ningún clip no podemos asegurar nada directo de copeland donde se ve a herobrine completamente perdido juegues o no minecraft seguro ya sabes de qué va este clip y pasta más nos centraremos en la aparición en el directo de copia quien se encontraba en su mundo llamado broker cuando una figura con el skin por defecto pero con los ojos blancos se le apareció de repente lo que asustó al jugador haciéndole salir de allí hacer una versión temprana en minecraft específicamente por 2010 aún no se podía correr en el juego por lo que debe haber hecho más tenso el momento original esto impulsó mucho misterio de este personaje a que comenzaron a llamar jim aquella transmisión original se encuentra perdida gracias al cierre de live stream el sitio que lo alojaba no hay que confundir esto con la representación que existe en youtube ya que ésta si desmonta con sólo ver al jugador correr canciones en masa work design en vocal hoy perdidas perdido parcialmente encontrado más a word design o el como se lo conocía en sus inicios es un popular compositor japonés de vocal hoy un sintetizador de voz éste usaba el usuario único nikodouga para subir sus canciones a youtube sin embargo habían tres canciones perdidas que al mismo había eliminado dos de los cuales fueron encontradas dejando la última de nombre interfaz parcialmente encontrada esta canción consta del 9 de marzo de 2011 y duraba casi cuatro minutos actualmente sólo existen 10 segundos de ésta encontrado en una recopilación de canciones subidas el mismo día 9 salón de mirar corte en 4d perdido parcialmente encontrado esta fue una atracción del parque universal estudios japán emitida en 2018 ésta tendría la peculiaridad de ser emitido en 4d es decir habrían efectos de viento agua y olores en la sala incluso había un juguete capaz de interactuar con la película iluminándose en ciertos momentos en este mini episodio las 10 aylors deberían colaborar para despertar la forma potenciada es decir a la super salón estuvo en emisiones desde marzo a septiembre con una función extendida más luego de esto la sala volvió a sus transmisiones normales sin planes en vista de retransmitirla otra vez actualmente hay algunos clips grabados en la misma sala además de que si fuera subido a algún sitio la experiencia no estaría completa porque su diseño es especial hecho para 4d tais cosmic rush 2.0 completamente perdido videojuego secuela de la demo tais cosmic rush lanzado en 2011 pero que fue eliminado de la página que lo alojaba en algún punto de 2015 a 2017 dejándolo por completo perdido de box el creador original del juego dijo haber perdido todo lo referente a este igual y back machine no almacena archivos flash quedando únicamente algunos gameplays en pésima caridad cabe mencionar que éste no difiere mucho más que en los escenarios de su versión anterior show infantil perdido llamado hula balú original y latino perdido parcialmente encontrado este es un caso algo extraño el 2 de marzo de 2021 el usuario retro mil 70 subía youtube lo que parece un episodio del programa en cual no sabía el nombre más sí que era de mitad de los 90 y emitido por canal 5 de méxico o eso creo ya que no dice exactamente que canal 5 más adelante el usuario crying child le pasó el nombre el cual se corresponde a hula balú mientras tanto en el pasado en 2015 exactamente el usuario change the world subió tres episodios de este mismo show en inglés uno de estos episodios es el mismo que se encuentra en latino y el usuario con este nombre subió a otro episodio que tiene 25 minutos de duración con el otro incluido en la descripción del primer vídeo de change the world 2 nos dice que es de jim henderson productions los mismos de mappets y fraggler rock pero este show no figura en su haber en wikipedia y es que no es así este show fue producido por darling kinder side vision una filial británica de sony que a día de hoy ya no existe pero fue formada en 1991 y el elenco del show está formado por fluida benjamin como de la misma supongo y raymond griffiths como el oso ted ya con estos nombres he podido encontrar otras cosas del show en inglés como un episodio random de la temporada de 1994 y un vhs completo de una hora así como varios capítulos al azar en el cual podemos ver que era emitido para canal 4 de reino unido respecto al doblaje me puse a comparar trabajos de voz con la actriz y contrapartes hispanohablantes y gracias a otro show doblado en español latino con floela concluyó que su voz en español latino es la venezolana melania ricas quien también la dobló en fech el veterinario sin embargo sus trabajos infantiles por alguna razón no aparecen en la wiki del doblaje para cerrar la investigación le envió un mensaje a melani preguntándole por el proyecto a día que escribo no ha respondido pero no se pierde la esperanza en uno dos jala o un juan a verde y anaranjado o tenemos un problema su tía ya estás trabajando apuesto a que olvidaste desayunar vídeo sobre desastres naturales perdidos perdidos parcialmente encontrado la naturaleza a veces no perdón de vez en cuando suele desatarse en su máximo esplendor ya que el usuario no señaló un evento en específico dedicaremos este espacio a todos los eventos naturales catastróficos alguna vez firmados y perdidos o parcialmente encontrados doblaje mexicano de asterix y obelix contra el césar completamente perdido asterix y obelix contra césar es la primera adaptación de las historietas a live action de la serie asterix y obelix estrenada en 1999 su premisa narra que asterix y obelix decidan rescatar a panorámics de las manos de los romanos la película cuenta con dos doblajes al español latino uno hecho en argentina el con se encuentra normalmente en sitios de streaming de jack sparrow y uno mexicano el cual se desconoce la mayor parte del cast pero sabiendo que asterix fue interpretado por annazo ledesma y obelix fue interpretado por gerardo rellero la página de doblaje wiki señala que tuvo una versión casera y dos emisiones en 2013 y 2015 respectivamente con el doblaje mexicano aún así nadie lo respaldó noches de badani programa peruano perdido parcialmente encontrado este era un programa nocturno de 1998 transmitido por la tv y conducido por ricardo badani quien se dedicaba a dar consejos sobre relaciones para adultos ello consiguió cierta popularidad entre la audiencia por tocar tópicos que ningún otro programa tocaba en televisión abierta pero tanta popularidad le trajo serios problemas ya que muchos grupos conservadores incluyendo al gobierno y a la iglesia misma pedían que el programa fuese retirado de la grilla del canal ante las negaciones de esto el comité de ética de anda realizó un boicot al canal quitándoles toda la publicidad a ser emitida en el canal lo que claro mermaría los fondos de este tras esta decisión sacaron del aire a show para no volverlo a emitir diciendo que simplemente fue por orden superior a tan solo dos meses de su estreno en otro momento el programa volvió a la radio pero la reputación que le precedía no le permitió despegar los fragmentos que se encuentran hoy en día fueron sacados de un reportaje del noticiero hora 9 en el año 2011 lo que da por sentado que el canal aún tienen los masters del programa guardados al menos hasta esos años también se sabe que la universidad de lima tiene una copia del programa para su preservación loca visión existencia no confirmada este es otro polémico programa de fines de los noventas de atv este programa tipo talk show conducido por la marisol malpartida y ladra como a luz y tiene una fuente de información incierta en un foro dedicado a los media de perú se dice que tuvo una sola emisión pero en ese mismo foro también se dice que se emitió durante un mes pero pocas veces y el motivo de su cancelación fueron las conductoras en sí ya que el público enviaba cartas al canal pidiendo el retiro del programa del aire sea cual sea el motivo verdadero no hay clips y nada en absoluto que muestre material del programa sólo se sustenta con relatos doblaje latino del anillo mágico perdido parcialmente encontrado este anime de género jury entre otros fue estrenado originalmente en japón en 1997 para llegar doblado a méxico en el 2000 por televisión por cable y luego por canal 5 en 2002 gracias a los tópicos inadecuados para la época de esta animación la adaptación del doblaje primero pasó por eeuu donde se localizaron y cambiaron los nombres además como cambios significativos a la historia y por supuesto mucha censura a pesar de todo esto sólo alcanzaron a emitir 30 de 39 episodios doblados puesto que aún con censura y todo era una animación polémica por lo que nunca llegaron a emitir la completa los episodios doblados llegaron a estar mucho tiempo almacenados en una página de anime pero la regulación de las leyes y la desaparición de éstas el doblaje quedó completamente perdido el inicio de la recuperación fue en 2019 cuando el usuario archivo corajístico se hizo con 13 episodios sobrevivientes a la limpieza de estos sitios y entre fines de 2020 y inicios de 2021 en adelante el usuario en y dublatán anunció la subida del resto de episodios en colaboración con otros usuarios y finalmente el usuario nancy foster colaboró con cinco episodios faltantes quedando casi completa la colección ya que sólo restan el 26 y el 21 doblaje latino de comerciales de angry birds star wars perdido parcialmente encontrado angry birds star wars es un spin off de la franquicia de robbio basado en la guerra de las galaxias de 2012 a 2013 hasbro comenzó a hacer publicidades sobre el merge de juguetes de éstos para ser emitidos por televisión seguramente por cartón network actualmente sólo se encuentran dos en baja calidad y según el usuario falta uno donde se enseña la línea de juguetes llamado juego de batalla cabe mencionar que los comerciales pueden encontrarse en alta resolución en inglés y español castellano antiguo doblaje brasilero de doraemon partido parcialmente encontrado el anime de doraemon o conocido como doraemon o super gato fue emitido en brasil en 1992 pero no de forma regular sino que lo emitieron dentro de un show infantil llamado club de crianza pero hubieron muchos problemas con las licencias y el precio de éstas por lo que la serie quedó en un bucle de repetición de episodios al azar que tenían a pesar de que al parecer fue emitida por más de un año sólo se emitieron 20 episodios de ésta con dicho doblaje dentro de este show por el canal red de machete y actualmente se pueden encontrar fragmentos de esta emisión en youtube doblajes latinos de astro boy de 1963 perdido parcialmente encontrado el manga de astro boy tuvo su primera adaptación animada en 1963 contando con un gran éxito llegando a latinoamérica en la época de los setentas curiosamente se logró dos veces en distintos países uno en puerto rico y otro en argentina a pesar de estos dos doblajes ambos se encuentran perdidos restando solamente algunos clips variados y un solo episodio con doblaje puertorriqueño episodios restantes de 100% lucha perdido parcialmente encontrado 100% lucha fue un show de torneos de lucha libre se dice que uno de los shows más fructíferos de argentina relacionados con el tema constó de 190 episodios transmitidos de 2006 a 2010 y múltiples presentaciones telefe subió 176 de estos a su canal de youtube omitiendo el resto sin razón aparente aunque se dice que por censura aún así la comunidad recuperó casi todos los episodios faltantes directos de grabaciones en vivo o de dvds quedando solamente tres perdidos doblaje latino de pokemon 12 ecologistas extremos perdido parcialmente encontrado serie francesa que trata sobre pokemon 2 amigos que tratan de proteger el planeta promoviendo la ecología esta serie contó con cuatro temporadas repartidas en 70 episodios que comenzaron a ser emitidos en 2009 por disney xd más de su doblaje hecho en colombia poco y nada queda ya que sólo hay registros grabados con teléfonos celulares de ese doblaje es una aventura grabaciones de los vídeos en cabrón clave perdido parcialmente encontrado los vídeos antes de que john lennon dijera que eran más grandes que jesús tocaban en un club local de liverpool llamado cabrón club de 1961 a 1963 hubieron cuatro sets de grabaciones a lo largo de estos dos años dos están completamente perdidas aunque pulma carne compró una de ellas y nunca la reveló y las otras dos están parcialmente encontradas la descripción que cuadra con todas las grabaciones es que apenas se puede distinguir la música del ruido de la gente y ruido ambiental esto evidentemente gracias a los equipos arcaicos de grabación de la época bloque con niños de canal 5 uruguay por allá de 2010 a 2013 canal 5 de uruguay presentaba su espacio de dibujos animados en la tarde de los dunes a viernes estos segmentos se encontraban interrumpidos por niños quienes anunciaban dichas caricaturas además de hacer alguna actividad o presentar algún personaje no se sabe quiénes fueron estos chicos y lo único de hecho que sobra es un pequeño bloque donde presentan un artista live going on programa de ibisi perdido parcialmente encontrado live going on o la vida sigue su curso o corky la fuerza del cariño comenzó su emisión en 1989 y finalizó en 1993 cerrando con cuatro temporadas compuestas de 43 episodios transmitidos por abc esta serie trata el tópico de la discriminación a uno de los hijos de la familia thatcher quien padece de síndrome de down el show fue muy reconocido y se llevó varios premios en cuanto a su doblaje este tuvo un doblaje mexicano de primer nivel fue transmitida a lo largo de latinoamérica pasando por méxico argentina venezuela entre otros países más sólo quedan fragmentos de estos episodios disponibles en línea tanto del doblaje como del show original versión alfa 7.4.1 de plantas versus zombies 2 partido parcialmente encontrado plants versus zombies to it's about time o simplemente conocido como plantas versus zombies 2 es un videojuego móvil basado en defensa de torres y estrategias que en esta secuela se trataría de una aventura contra los zombies viajando en el tiempo lanzado en 2013 por pop cap games el juego se mantiene mediante actualizaciones las cuales son estantes reciben una versión alfa y beta de pruebas para las nuevas mecánicas nosotros nos centraremos en la alfa 7.4.1 la cual traía contenido por demás curioso y fue eliminada a unas horas después de su publicación la constancia que hay de esto es un usuario llamado ktt quien tenía un vídeo sobre el tema en 2019 vídeo que fue eliminado de su canal pero el usuario zankaku lo recuperó lo más interesante de esta versión es que planteaba lanzar una expansión llamada dark age world la cual sólo estuvo presente aquí ya que jamás se lanzó ésta traería 10 niveles adicionales también hubo un modo de juego prototipo y una cuestión basada en egipto que traería zombies de cleopatra recientemente se pudieron recuperar texturas de esta actualización gracias a que se pudo contactar con el usuario ktt pudiendo ser publicadas el 27 de octubre de 2021 también se pudo conseguir mucha información de esta update por parte del mismo usuario diciendo que los niveles no estaban terminados y los zombies exclusivos de ésta no tenían nombre aún así la actualización como tal se encuentra perdida ya que el usuario la eliminó porque no le dio importancia videojuego de metallica cancelado perdido parcialmente encontrado estivas en un juego shooter dreaming al estilo crash day o twisted metal pero de mundo abierto basado en la banda metallica estaba siendo desarrollado por vivendi y universal games para playstation 2 pc y xbox lo primero que se vio de éste fue un tráiler que venía de bonus con el cd saint danger más el desarrollo se canceló por algún punto de 2004 seis años después el vocalista de la banda confirmó la cancelación y revival del juego para psp más también terminó siendo cancelado un año más tarde de estas declaraciones la banda liberó artworks del juego de momento no se supo más nada de éste aunque sí había una versión jugable del original aparentemente trident smile canción perdida perdido parcialmente encontrado en el año 2011 trident lanzó su campaña sonríele a la vida como resultado de ésta se lanzó un comercial que contenía una canción exclusiva para éste canción que nadie sabe quién canta ni cómo se llama exactamente sin embargo en septiembre de 2011 la marca lanzó un concurso en el que podías ganar un ipod con la canción completa precargada y posiblemente datos del artista aunque probablemente hubieran ganadores nadie jamás compartió la canción red velvet jeans canción completamente desconocida perdido parcialmente encontrado esta es una miseriosa canción de rock de la que no se tiene información concreta no se sabe quién es el que la canta de cuándo es y ni siquiera lo que dice exactamente la letra es casi el mismo caso de la canción de alicia pero con menos viralidad lo único seguro es que salió de un post de instagram donde se muestra una presentación de vídeos no como dijo la banda vírez los autos y que al poco tiempo surgió en la versión extendida no me explayaré más sobre ésta ya que en algún tiempo pienso analizarla a fondo e iniciar mi propia investigación bien al último pero no menos importante están los casos de los que no pude encontrar mucha información lee atentamente quizá tengas algo de material para compartir la parte de la misma hola bien antes de cerrar el vídeo quería agradecerles yo misma persona ya que ya somos más de 1200 suscriptores y realmente me hicieron trabajar mucho con el vídeo de casos enviados por el público creo que me quedé sin voz y todo bien gracias vamos a hacer que sigamos creciendo aunque probablemente pierda la voz como ris miguel en fin este es el final del vídeo si te gustó suscríbete para más contenido como éste recuerda que los miembros ven el vídeo antes y es bien precio latam además me ayudas a tapar esos agujeros de la pared que dice y nadie sabe si tienes alguna idea o sugerencia me la puedes dejar en este mail suponiendo que me olvide de ponerlo o en la caja de comentarios hablo tony para tony rodríguez tr ya bellezas